Ya nos encontramos con Santiago, él es el encargado de esta gran cata, el Discover Wine, que está celebrando también frutos de los Andes, así que contanos un poquito sobre este gran evento. Veo que acá hay unas cuantas picadas deliciosas, un montón de vinos también deliciosos, obviamente. Buenas noches, Meli, buenas noches, Juanca, que estás ahí del otro lado. Un gusto conocerlos, saludarlos. Bueno, básicamente lo que queremos hacer en noches como estas es aprender a disfrutar el vino. Aprender a disfrutar el vino, conocerlo, sacarlo de ese lugar que muchas veces lo ponemos sin querer, muy alto y decir, no, yo no sé nada de vino, me quedo con mi cervecita tranquilo y sigo tomando cerveza, no entro al mundo del vino. Esto lo que queremos hacer es abrirles las puertas y decirles, el vino es un amigo, el vino se puede disfrutar, no hace falta conocer para poder disfrutarlo del vino. Hay que estar predispuesto, predispuesto a venir, a pasar un buen rato, compartir, esto es interactivo, nos hacen preguntas, tenemos una picada deliciosa, tenemos agua, tenemos vino. Así que no sé qué más puede pedir alguien en el mundo, agua, vino. Qué mejor para una gran velada, ¿verdad? De verdad, contanos un poco, ¿cuáles son los vinos que van a estar degustando esta noche? Esta noche, mira, si me dejas moverme, Juanca, voy a agarrar la botella. Vamos a arrancar con un vino de la familia Catena Zapata, vamos a arrancar con Catena Chardonnay. Este es un vino que ahí lo ven sudando porque los blancos, el Chardonnay, siempre conviene que esté fresquito, no helado, fresquito, para poder disfrutarlo más en toda su expresión. Y hablar de la bodega Catena Zapata es hablar de mucho sacrificio, hablar de una familia que ya está en la cuarta generación produciendo vinos. Es hablar de excelencia, básicamente, excelencia y mucho trabajo. Porque muchas veces hablamos de los vinos, hablamos de los vinos, pero no hablamos de todo el trabajo que está atrás. Este vino tiene todo el trabajo y la mente puesta de Alejandro Vigil, que es el enólogo en jefe de Catena Zapata, quien produce y está atento a toda la producción de estos vinos. Y bueno, un Catena Chardonnay, que es un vino fresco, que es un vino para disfrutar, es un vino para tomar o como un aperitivo, para estar al lado de la pileta disfrutándolo. Nos servimos poquito en la copa, lo servimos y lo disfrutamos. Catena Zapata, perdón, Catena Chardonnay 2020. Este es uno de los vinos que vamos a ver esta noche, fresquito, con unas picaditas. Y después nos vamos a ir directamente a Chile, con Bodega La Apostol. Bodega La Apostol, esta noche nos presenta La Apostol Carmener 2018. Una joya, una verdadera joya. Esta es una bodega chilena que tiene muchísimo renombre. Es una bodega muy, muy importante, no solo en Chile, sino en todo el mundo. Y cuando hablamos de cepas chilenas, como cuando hablamos de Argentina y de cepas de Argentina, decimos Malbec, cuando nos referimos a Chile, siempre hablamos del Carmener. Y los Carmener que ha logrado esta familia son excepcionales, son ideales para compartir con una variedad de comidas increíbles. Y esta noche, con una picada. Mira, tenemos de todo acá para pasar una gran noche. ¿Esta es la primera edición recién del Discover Wine? No, no es la primera, pero ha tenido un giro. Le hemos dado un giro donde antes lo que hacíamos era probar una sola etiqueta. Llegaba gente, era solo para ocho personas, por lo que todos ya sabemos. Pero esta vez abrimos más las puertas, abrimos más las puertas a que haya más personas, pueden venir parejas. Decidimos hacer algo que sea amplio, que sea popular, algo para todo el mundo, donde pueda venir todo el mundo. Porque vos pensá que por 150.000 guaraníes, nada más, podés venir con tu pareja y vas a tener una picada, vas a probar dos vinos, vas a tener agua y vas a pasar una noche que yo no doy clases magistrales. Yo, donde sí me esfuerzo es hacer en que las personas que están cerca nuestro disfruten del vino, disfruten del momento y se conecten con el placer de disfrutar un vino y una rica comida, desengancharse un rato del día y pasar un momento lindo. Y mira, hoy obviamente ya arranca el evento, pero ¿cuándo sería la próxima edición de moda? Que la gente también sepa un poquito, ¿verdad? ¿Cuándo ir teniendo en mente ya la fecha como para ir agendándola? Es todos los jueves, todos los jueves a las ocho de la noche. Hay una fecha fija, ahí todos saben, jueves a las ocho de la noche, a las veinte horas. Acá los esperamos, vos me decías, el giro que le dimos es que ahora viene más gente, son dos vinos. Es muy sencillo todo, anímense a venir, está la invitación hecha, es muy accesible. Nosotros en Fruto de los Andes no escatimamos con la calidad de los vinos que ponemos. La mayoría de nuestro portafolio tiene que ver con vinos de alta gama, de alta estirpe y eso es lo que van a recibir cuando vengan acá. Muchísimas gracias Santiago, estamos seguros de que va a ser una cata espectacular la de esta noche. Se quedan ustedes, espero que se queden y puedan probar los vinos, no se vayan, va a ser así. Muchísimas gracias, hablábamos con Santiago, el encargado de esta edición de Discover Wine de Frutos de los Andes.